¡Aquí ya vieron! ¡Ya vieron o no? ¡Ya vieron! ¡Ándale, pues! ¡Esto dice bonito! ¡Arquenle con la derecha! ¡Los vamos a ir con la derecha! ¡Qué bonito! ¡Nos vamos a ir con la derecha! ¡Los 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 vamos a ir con la derecha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.